Lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, si no existe nunca. Hola, 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 bienvenidos a Mujeres del 13. ¿Cómo está? Casi, te agarramos en otro lugar, María Solilia. Pero no, pero finalmente no, no sucedió. Acá estamos, muy bien, bueno, bienvenidos otra vez. Es una tarde divina en la ciudad de Buenos Aires, un día de sal hermoso. Seguimos buscando a la nueva voz del Cantando 2020. Hoy tenemos talentosos, prodigiosos y además tenemos a una de las primeras participantes que ganó en los móviles que hicimos en las plazas. ¿Te acordás del parque Riva Davia? Bueno, va a estar aquí una de las chicas que ganó allí. Así que ahora nos falta presentar a nuestro honorable jurado. Acá estamos, nuestro jurado Solita, buenas tardes. Hola, 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 guapa. Ay, familia. Azul y blanco. Bomba, ay, 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 hola, bomba. Hola, hola, la papa. La bomba tiene miles. Para Nacho. Acá estamos. Linda, linda, linda. Hola, Angelita. Bienvenida, Ángela. Ángela. Hola, hola. Te bebo teo, yo te bebo teo, mujeres. Ahí está, muy bien. Hola, señora Tete, que estarón. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, felicidades para todos en esta tarde. Felicidades, estamos ya terminando el mes de septiembre. Ya, mira qué rápido, cómo pasa el tiempo cuando no es viejo. Bueno, muy bien. ¿Empezamos? Vamos, vamos. Yo te lo sé, dije. Bueno, tiene 21 años, es de verazatea y empezó en un coro de música popular y sueña con ser una gran cantante. Bienvenida a nuestra pista, Ángela Navarro. ¡No calla! ¡Vamos! Hola. Mirá qué buen luz. ¡Qué flaqueta! ¿Cómo estás? Sí, ¿no? Demasiado, dirías. No, bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Quiero agradecerle a todos por darme esta oportunidad enorme. Para mí es una oportunidad increíble. Estamos muy ansiosos por escucharte cantar porque nos dijeron que tenés una voz soñada. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar, ¿Qué ganas de no verte nunca más? de Valeria Navarro. ¡Ay, me encanta esa! Para dedicarle a tantas personas. No, muchas. Tantas personas. Muchas. Bueno, te escuchamos entonces. Gracias. Música, maestro. ¿Qué ganas de no verte nunca más? Aunque me muera. Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor que me comprender. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde he puesto una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le sobra el tiempo como a mí, a él le sobra el tiempo como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde he puesto una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Amar me he dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. ¡Qué locura! ¡Pero qué va, hermano! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Divina! ¡Divina! ¡Vamos! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te aplaudan paradas! ¡Qué belleza, criatura! ¡Qué belleza! Muchísimas gracias, chicas. Gracias. ¡Ven a ver mi corazón! Gracias. ¡Ay, hermosa! Pero qué personalidad, además, porque lo haces a tu manera. Realmente, mirá, nos paramos todas. Muchas gracias por esa voz. ¡Qué bien hace! ¡Qué bien! Muchas gracias. No, no, me pareció una belleza, de verdad. Con una enorme personalidad y una gran interpretación. Y cómo arrancaste bajito y fuiste maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro. ¡Qué maravillosa! La verdad que... Empezó como tímida, ¿no? Como así, arriba. Sí, no, bajita, bajita y fue... Ángela, hermosa, Ángela. La verdad que... Sos profesional, ¿no? Obviamente. Sos... Grabaste discos y eso. No. No, no, no. Canto desde muy pequeña. Tenía ocho años cuando comencé a cantar en un coro. Pero no nunca profesional. No, increíble. O sea, para mí sos una profesional. Créetela porque, o sea, tenés todo el caudal de voces maravilloso. Cero ni una desafinación. No podés escuchar por ahí nada. O sea, perfecto. Hasta parecía algo grabado ya. Parecía un disco realmente. Un voz, un CD, parecía. Antigua era ella. En serio. Y tenés muchas cosas lindas que le... Lo que más me gustó es que fuiste vos. No fuiste Valeria con este tema. Le pusiste pasión. Primero arrancaste como tranca y después le mandaste toda la pasión que necesita esta canción. Porque una le dice con bronca, qué ganas de no verte. Entonces uno tiene que vivirlo. Él, eso me fascinó. Y tu voz, o sea, nada para decir. Fue un 20, amor. Gracias. Ay, muy bien. Divina. Vamos, divina. Ángela. Ay, Ángela. Bueno, somos tocallas. Te crucé en el baño, me estoy dando cuenta ahora. Por tu vestimenta. No quise decirte nada porque... Bueno, no quise contar. Y es que en el baño es medio raro. Sí, hablar en el baño. Es medio raro. Bueno, Ángela, yo ya tuve oportunidad de escucharte en la televisión. Has estado, te he visto en otros castings. Me gusta que sigas encontrando... Que la gente te pueda conocer mucho más. Porque realmente sos un talento para que la gente tenga todos los días en su casa en un CD, como dice la bomba. No, 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 no. Sí, me quiero. Sos espectacular, ¿no? No sé qué decirte porque transmitís, tenés tu propia... Tenés tu... O sea, lo cantás a tu manera, no imitas a nadie. Es una canción muy difícil. Justamente esta canción nos tocó cantar en la gala anterior con Brian. Hermosa. Yo tuve que hacer un trabajo de técnica súper importante para no flaquear en ninguna parte de la canción y vos la cantás como, no sé, así, como agua. Con bronca. Con bronca. Y con bronca también, que es muy importante ese condimento. Felicitaciones, Ángela. Gracias. Te adoro, gracias. Bueno, querida Ángela, yo no sé si en cámara se ve, pero es de una fragilidad ese cuerpito y todo. Y es una cosa tan impresionante la voz que salió. Y en un momento hasta fue muy ronca cuando le hablabas a él con mucha decisión. Así que una interpretación maravillosa, una afinación increíble. Y me encantó, me encantó, me encantó. ¿Puedo ponerle un 10, bomba? Sí, regalame un 10. 10 te pongo entonces. Y bueno, nos gustó tanto, Ángela. Que te queremos pedir agua capela. Claro, porque nos dicen que te sale muy bien esta canción que amamos, que es Mentira. Ah, bueno. ¿Mentira? Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Mentira, esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgaria estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, ser un juguete más de tus mentiras. ¡Y la mejor frase para decirle a un tipo. ¡Sos un profesional! de la mentira, qué genio. A vos, Cupito, te digo. Cuando sos educada como Teté, a vos, Cupito, te digo, sos un profesional de la mentira. Uy, Dios mío. Se pudre todo. Bueno, hay mucha gente para nombrar, debí de ser en este equipo, pero tenemos que seguir. Sabías que existe un canon ideal para cada uno. ¿Cuál es tu canon? Si todavía no lo sabes, descubrílo. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh. ¿Por qué con canon me renuevo? Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh. 22 años. Así está bien. De verlo, el chinito. Si nos estamos acomodando. Nos acomodan constantemente. Y el catálogo es de los 4 años y ya fue famoso. Ella estuvo allá arriba cuando ganó 30 segundos de fama en Kids, que era en folclore, que lo conducía Marcelo Tinelli. Y ahora lo vamos a volver a escuchar, pero ya mucho más grande. Juan Alfredo González, el chinito. Hola. Te reconozco la cara. Muy contento, muy contento de estar acá con ustedes. Qué lindo el chinito. Me muero. Me muero. De tu cara, tenés la misma cara cuando tenías 4 años. No cambió, no cambió, sigue igual. Qué lindo. Crecimos un poco nomás. Pasaron los años, pero seguimos igual. Qué lindo. ¿Y quiénes vas a cantar? Voy a hacer Amor Salvaje del chaqueño por la vecina. Ay, qué bien. Estamos a pulgo en el amor hoy, vamos. Música, maestro. Con las palmas dice así. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mis brazos encadenados a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor No besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices hallados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor Salvaje Juntos cruzamos los umbrales del mercado Con el puñal de la pasión nos descargamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Dice así ahora Amor Salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Amor Salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después También tenemos un instante sin saber que nos있는amos Y en un instante sin observando owa ¡Claro! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¿Cómo van a ser los jurados? Yo quiero saber cómo va a ser este jurado para elegir. ¿Cómo van a ser los 45? ¿Cómo van a ser? No sé. Muchas gracias. ¡Tremendo! Gracias. ¡Qué pasión! ¡Qué ganas! ¡Qué folclores maravilloso! Maravilloso, hijo. Como digo siempre, a mí me encanta mucho la música y me sale del corazón. Siempre de chico amé la música. Lo seguí mucho tiempo a mi papá porque él es un ejemplo para mí. Y bueno, hoy en día sigo con mi música, tratando de alegrar los corazones de la gente y tratando de ser yo mismo y poder salir adelante en esto que me gusta. Y lo conseguís, lo conseguís. Muchas gracias. Ahí estábamos viendo las imágenes de tu participación en Showmax. ¡Qué tonto! ¡Mirá! Vestido de gaucho. ¡Mirá! ¿Incha de San Lorenzo? Sí. ¡Juira! ¡Juira, Boca! ¡No, no! Ahora vamos a hacer ¡Juira Racing! ¡Juira Racing! Ahora, ¡Juira River! ¡No! Pero qué grande le mandamos un beso al chaqueño, además, que le dieron el alta el otro día, ¿eh? Y a Marcelo por ese programa. Y a Marcelo por esos pelos, ¿no? Bueno, bomba. Oíme, ¿hace 15 años de esto? Son 17 años que pasaron. ¡Guau! ¡Qué increíble! 17 años ya, de todo. ¡Qué maravilla! Yo en ese momento, como explico ahora, en ese momento no me daba cuenta de muchas cosas porque, bueno, era un nene, tenía 6 años y hoy en día con mi familia ver de nuevo esos videos me genera una emoción. Es más, cuando me llamaron para venir al casting, digo la verdad, me emocioné en mi casa, con mi familia, porque hoy en día sí pienso muchas cosas y me viene la emoción. Claro, que sí. Y ahora, ¿y de qué club sos de verdad? No, soy hincha de River. ¡De River! No nos habíamos dado cuenta. No, porque Marcelo te hace de San Lorenzo, sí o sí. Claro, pero era el final, tuvo que decir la verdad. Tuvo que decir de River, claro. Bomba. Juan, la verdad que, o sea, te aplaudo, como de pie te aplaudimos con Ángela. ¿Sos un maestro? Nada para decir, vocalmente no tengo nada para decir. Chapó a usted. Me alegra infinitamente verte acá, verte ya un hombre. ¿Tenés familia, tenés novia, esposa? Tengo mi familia, sí, tengo mi familia. La verdad que siempre con el apoyo de la familia para adelante, le mando un beso a toda mi familia que me está mirando. A mi mamá, a mis hermanos, a todos. Qué lindo. Muy bien, no. Ya está el papá, eh, firmando todo. Porque lo veas igual. Ahí está el chino grande, el chino grande. El chino grande está ahí, míralo. Es igual, es igual. Es la genética. Es un clon, no se puede creer. Mirá lo que él le tocaba nada. Y el negrito luego también, son todos clones. Impresionante, bueno, qué alegría. ¿Emocionado está? ¿Está emocionado? Buenas. Hola. Es igual, es igual. Me sacan, pero yo no sé la emoción que tengo. Y aparte soy tímido. Ay, bueno. Pero qué hizo oraciones por el hijo. Aquella participación con Marcelo, ¿cómo la recuerda? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos González. Juan Carlos. ¿Y cómo recuerda aquella participación cuando era un nenito, un nene? Y siempre, como ahora me pasa lo mismo. Mi vida. No podés creer que te haya salido un nene así, tan talentoso, ¿no? Es lo que yo vi cuando tenía dos añitos. ¿A esa edad empezó a cantar? Sí. Y bueno, fue tanta la emoción porque fue... ¿Cómo te puedo explicar? No fue porque yo quise hacerlo cantar, sino porque lloraba y nada. Estaba con mi esposa y... Y para calmarlo, porque empezaron a cantar, para calmarlo cuando él empezaba a llorar. Claro, eso. Qué lindo. Qué lindo. Vos sos músico, ¿no? Sí. Vos lo acompañabas, yo me acuerdo que vos tocabas y muchas veces fuiste con él. Claro, y no podía explicarle a nadie de lo que yo descubrí. Por supuesto. Qué linda emoción. Ay, qué lindo, qué lindo. Dígame cuando querías que se duerma, ¿qué le cantabas, folclore? Canciones, canciones infantiles le cantaba. Yo le había cantado una canción que es un chamamé que lo cantaba en la escuela. ¿El elefante trompita era o no? No, no, un chamamé, un chamamé. Ah, porque viste que el elefante trompita se la cantamos siempre a los chicos, ¿no? Sí, también. Claro. Y hay muchos temas infantiles que... Pero qué lindo un chamamé. Entonces yo le digo, bueno, ¿pero no vas a llorar más? No. Y él, cuando escuchó la guitarra, se cayó la boca y empezó a ver, claro. Y yo le digo, ¿te animás a hacer? Y hablaba, aparte hablaba. Sí. Y bueno, entonces entonaba la canción y yo le iba cambiando de tonos. Qué divino. De tonos y entonaba. Y yo decía, no puede ser, será. Juan, ¿y vos como papá qué le decís cuando él te dice que se quiere dedicar a la música? Muchas veces los papás somos, viste, muy cerrados, conservadores. No, mejor estudia otra cosa. O sea, dedicate algo seguro. Viste, esa cosa antigua. ¿Qué le decís vos a tu hijo? Y yo a mis hijos, porque él y tiene dos hermanos más, es que hagan lo que ellos crean que le guste, ¿no? Y ahí nosotros lo apoyamos. Bien. ¿Que nos podemos dar un gusto, Jesús? ¿Nos podemos dar un gusto? Que cante una mano con mi papá. ¿Te acordás del chamamé? ¿Puede ser Jesús? No, no, dale, dale. ¿Cómo te parece preciso? Mirá. Ahí está. Qué lindo. Es un igual. Ah, toca, claro. Que toque el chamamé. El maestro en guitarra. Ahí va. El chamamé es el que te cantaban, si querés, sin otra cosa. El chamamé no me lo acuerdo bien, pero vamos a hacer un pedacito del tema que fue con el que me presenté, Marcelo Tinelli, hace 17 años atrás. Madre Provincial, ahí se ha sido. 17. La que tiende el mantel interminable y en cada esquina del mantel un hijo, ese hijo que vuelve en navidades o en el último día de los años. La que tiene siempre la sonrisa y lo acaricia aún siendo ya un hombre. Y en el atrio de su alma siempre tiene la mayor emoción para sus hijos. Así es. Así es mi madre provinciana, la de ternura en la mirada. La que me espera cae en mi pago. Esa es mi madre. La que me espera cae en mi pago. La que me espera cae en mi pago. Gracias. Bueno, qué lindo momento. Ay, sí, hermoso, re emocionante. Todos emocionados. Bueno, ¿sabés por qué Hellman's es la mayonesa preferida en el mundo desde hace más de 100 años? Porque es la única que tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa. Hellman's, el sabor irresistible. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellman's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa. Hellman's, el verdadero placer está en el sabor. Tiene 21 años, es de Villa Crespo. Fue elegida, seleccionada en uno de los móviles en... ¿Dónde fue? Parque Rivadavia. Parque Rivadavia. Ahí está. Muy bien. Estudia profesora de Educación Física. Luz es así, dale, dale, dale. Seguimos. Muy bien. Le damos la bienvenida a Florencia Lemus. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, linda! ¡Qué cinturita! Bueno, Flor, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar 11.000 de Abel Pintos. Muy bien. 11.000 de Abel Pintos. Qué lindo tema elegiste. Difícil, ¿eh? Sí, yo suelo cantar en inglés, más que nada. Sí, te escuchamos en inglés el otro día. Parece que es un tema hermoso. Bueno, ahí vamos. Música maestro. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer a tu afado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. Vendiendo el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así. Así como si no doliera. Así como si no estuviera. Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. Vendiendo el alma al diablo. No me gusta vivir así. No me gusta vivir así. Así. Así como si no doliera. Así como si no estuviera. Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos. Asumiendome un caso perdido. Uy. Gracias. ¡Bravo! Y la audiencia. La devoción de Solita. Mi amor, me pareció divino, pero de entrada siento como que faltaba un poco de proyección en la voz. Cuando la canción va para arriba, está para mí perfecta, pero me pareció que al principio como que faltaba un poquito de proyección. Pero acá las maestras van a decir, a ver. Bueno. Gracias. Mi amor, divina, divina. A mí me gustó mucho. No hubo problemas de desafinación, para nada. Tranquilo. Yo lo que te recomendaría, nada más, recién empezás, es una nena hermosa y cantás muy bonito, tu voz es muy linda, tu color de voz, todo. Solo que le pongas como más garra, como que digas, acá estoy yo, que lo sientas más a lo que decís, a lo que cantás. Que a veces, yo siempre digo esto, no es importante cantar muy bien, que digamos, importante es decir, y eso es lo único que te falta. Nada más. Gracias. Y después es una reina, una reina hermosa. Veinte. 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 Bueno, Flor, me encantó. Sí, por ahí, tal vez no te escuchamos bien, porque por ahí estos micrófonos son los más direccionales, pero estuviste hermosa. Entiendo que no te sentías tan cómoda con la canción también. Sí, me pasó. Lo aclaraste al principio y me pareció que era eso. Claro. Pero bueno, no importa, tenés una voz bellísima. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bien, bueno, puede haber sido entonces lo del micrófono que dice ella, claro, en un comienzo, pero bueno, tenés presencia y estás cantando una canción dificilísima, así que te felicito. Gracias. Gracias. Gracias, nuestra niña. Bueno, un aplauso, gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias. Bueno, un consejito, el nuevo Dab Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo Dab te puede dar. Mirá. El nuevo Dab Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo Dab te puede dar. Usalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo. ¿Qué va a pasar en instantes, Roxy? En instantes, cocinamos, dije cocinamos. Sí, porque vos también te vas a meter a picar cebolla. Me va a enseñar la bomba tucumana a hacer empanadas. ¡Qué rico! Tucumana. 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 Así es. Obviamente. Pero si dije, bomba tucumana. Si repito empanadas tucumanas, está mal. Entonces dije empanadas solo. No te repito. Del piso de Canal 13 nos vamos un ratito a pasar por el móvil en Parque Chacabuco. Ahí está Lelu. Hola, Lelu. Hola, mujeres. ¿Cómo están? En Parque Chacabuco estamos con este día increíble y toda la gente que se acercó para participar, cumpliendo con todos los protocolos. Barbijo, alcohol, en gel y también distancia social. Bueno, chicas, para empezar, la primera participante, estoy un poco nerviosa, muy nerviosa estoy. ¿Saben por qué? ¿Dónde me tengo despedida? Porque la primera participante soy yo. Permiso, ¿eh? ¿Esto se puede? No le consulté a nadie. Pero bueno, ya que iban a hacer unas empanadas de Tucumán, yo voy a cantar un hitazo tucumano. Negrito, cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos con mi pollo en amarilla. Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose y para... ¡Eso! ¡Bravo! Sé que quieren un bis. Sé que quieren un bis, pero no hay tiempo, chicas. Así que bueno, vamos con Anaí, la primera participante. Acercate al mix. Bueno, escúchame, Anaí de la Boca. ¿Va a cantar? ¿Cuántos años tenés, Anaí? Veintiuno. Bueno, arrancá porque tenés un temazo. Es el cuarto móvil que venís. Es el cuarto móvil. Así que va, ¿eh? Dale, dale. Tú, el perro de siempre, los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que me dan. Anita, muchas gracias, que se vino de la boca con sus amigas todos los días. Muchas gracias. Saludos a Geli y a Emma. Ahí va. Bueno, Ariel. Vos sos artista callejero, la rompés. Ahora tenemos nuestro género rock acá en Mujeres. Así que, bueno, presentate, si querés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Mitch. Y vengo a regalarles un poco de rock and roll. ¿Se la dedicás a alguien? Se lo quiero dedicar a solita. Bueno, ahí va, dale. ¿Está bien tu micrófono ahí? Más abajo. Más abajo. Vamos. Adelante, Ariel. ¡Vamos! ¡Vamos! En un rincón de las sierras, no arden las estrellas. Dejé mi herida abierta en un valle de penas. Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera, el veneno ya está en tus venas. Un río de deshielo al sol de una mañana. Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña. Muchísimas gracias, Ariel. Un par de ojos negros. Un par de ojos negros. No pueden romper. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. La rompiste toda. Es un capo él ahí tocando la renga con ustedes, mujeres. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos para el piso o tenemos otro participante? Acá estamos. Bueno, lo prometido. Me van a enseñar a hacer empanadas tucumanas. A ver, todo tuyo, bomba. Tenemos el fuego encendido. ¿Cómo están, chicas en casa? Vamos a hacer empanadas tucumanas. A ver. Acá se agrega aceite. Rápido. Este es para la pasta. Yo le voy a sacar la tapa porque estamos... Aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol. No, no, aceite de girasol. Aceite de girasol. Aceite de girasol. Muy bien. Este aceite que compramos. Esto cuando hierve, no sé cuánto tiempo tengo para explicarlo. Esto cuando hierve, cuando el aceite está... Tenemos tiempo, sí. Ah, bueno. Agregamos. Con esas uñas, con ese make-up así, vos haces las empanadas. Agregamos la cebolla acá. Sí. Agregamos la cebolla. La cebolla. ¿Verdad? Obviamente estamos en televisión, pero les quiero enseñar porque siempre me la piden la receta de mis seguidores y toda la gente, ¿no? Las empanadas famosas empanadas tucumanas que son muy ricas. Rehogás la cebolla. Rehogamos la cebolla. Muy bien. Hasta que esté transparente, ¿no? Exacto. Ahí está. Luego aplicamos el morrón que le va a dar colorcito y todo eso. Está re apurada la bomba. Pará. Me parece que tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos tiempo de sobra. Bueno, entonces... El secreto para todo esto es porque tenemos carne picada a cuchillo. Tienes que comprar matambre. Ajá. Lo vas a guardar en la agüita donde herviste el matambre con sal y todo. La vas a guardar porque la vas a usar después para agregar acá. Porque ese es el secreto de la empanada. Y también para... Yo hago la masa casera con un kilo de harina. Pones un quinto de harina en un bolso o en algún lugar. Sí. Un cuarto de grasa, vacuna. Sí. Y ahí vas a usar el agüita donde herviste la carne. Ah, porque por la grasa entonces queda rico y sabroso. Ah, claro. Te da la masita. Un kilo de harina, un cuarto de grasa. Y la vas a usar... Vas a mojar eso con el agüita que herviste el matambre. Todo esto debe ser un día antes para que al otro día estén más ricas. Y puedas armarlas tranquila porque si no el juguito y todo se va y no podés armarlas. Después que haces esto, aplicamos la carne picada a cuchillo. Revolvemos. Y lo más importante de todo... Sal. Acá tenemos la carne. La carne tiene que estar hervida. Esta no está porque, bueno, no le llegó muy bien la receta. Por Dios, mirá. La carne tiene que ser picada a cuchillo y hervida antes. Esperá que... Esto es carne picada de carnicería. Esto no va, chicos. Escuchame una cosa. El secreto justamente... ¿Cuánto tiempo dice Solita? Tiempo de hervor la carne. Y ponés... Vos tenés que ir viendo... Es todo a ojo, chicas, porque yo no soy chef. Entonces, Sol, vos vas viendo, vas tocando que la carne esté de silache, así divina. Entonces, cuando está fría, vos haces así nomás. Pam, pam. Y hace tuc, tuc, medio grandecita, porque si no después se hace una pasta fea. Todo a ojo. Hay que tener sensibilidad para la cocina también. Porque cuando ves... Yo la tengo. Yo soy cocinera de alma desde que nací. Claro. Soy cocinera al lado de mi madre parada, siempre de mi madre Adela, que está en Tucumán. Escuchame, ¿sal ahí agregamos o no? Ahora. Todavía no. Viste que tenemos el juguito donde hervimos la carne que te dije, que tiene sal, que tiene todo. Eso lo vamos a ir agregando, pero primero así. Bueno. El secreto de una pasta rica para la empanada es el comino. No. Que no tenemos auspiciantes de condimentos y que necesitamos para que tengamos un buen comino acá. Necesitamos que nos auspicien con un buen cominito. Sí. Con una marca buena. Ahí está. Entonces vos le pones cominito, que es lo más importante, y ajícito molido a la pasta sol. Tete. Pon esas uñas vos después la vas los platos vos. Y la vas los platos vos. Chicos, esto para la tele, pero yo soy una mujer de la casa que usa uñas cortas, ¿no? Bomba, me escucha lo que te digo. Un beso para mis amigas que me la hacen en Ramos. Ah, ¿dónde me tira? ¿Esta te la sacás? ¿Te la sacás? ¿Te la sacás? De verte bien y de chaco. Bueno, ¿después que hiciste esto? Sí. Y que esto está rico, ¿lo vas probando o vas probando, tranca? El comino. Sí. La vas probando y vas poniendo el juguito hasta que te cocina todo esto, todo esto. ¿Y después qué hacemos? Apagás, cuando tenés todo cocinado, y viene el secreto. Este es el secreto más grosso de la empanada tucumana. Apagás. Ya no tenemos más fuego. Y tirás la cebolla de verdeo, que la tenemos acá. Acá. Tirás esto acá, tac, y apagás la hornalla. Lo dejas ahí divino. Tiene que quedarte medio crudingui, ¿no? Ah, para que tengas el sabor más fuerte, claro. Jamás empanadas tucumanas no llevan aceitunas. Para nada. Descartadas las aceitunas. Tenemos esta pasta, que es esta, que ya está acá. A esto le faltaría el huevo. Esta está tremenda, deliciosa, divina. Por primera vez en la vida me dice el productor que no te apures. Así que, es una cosa maravillosa. Yo no tengo experiencia. Podés hacerlo tranquila, bomba. No lo puedo creer, que siempre nos dicen apurate, apurate. Yo no tengo experiencia. Tranquila, bomba. Lo hago de honda, de corazón, de corazón a corazón, para todo el público, para todas las mujeres que están en la casa. ¿Qué hago? Que quieren siempre saber cómo... Mirá cómo hierve esto. Cómo hago yo las empanaditas tucumanas, cómo me las enseñó mi mamita Adela, que la amo. Le mando un beso, que está en Tucumán. Le mando un beso a mi provincia, que está bien jodida con esto del COVID. Todo mi amor para mi provincia. Y estas empanadas que honor le vamos a hacer hoy en este hermoso programa, que también estoy muy feliz de estar acá. Para Córdoba también. La gente que la pasó mal con los incendios. Así que a todo el interior de nuestro país. Bueno, muy bien. Ahí vamos. Acá. Volvamos. Vení. Acá. Va la cebollita verde. A esto le estaría faltando esto, chicas. El huevo. Que mi mamá me enseñó a hacerlo. En un platito, vos agarrás un... Tenemos platito, no. Un tenedor. A ver. Señora, esto es todo así de televisión, ¿verdad? Tenemos acá. Tenemos un plato acá. ¿Ves? Todo es así divino, como en la casa. Ah, ya vi el plato. Acá está el plato. No rompas nada, bomba. Vengamos acá. Entonces vos agarrás. Esto me enseñó mi mamá Adela. Mirá. Que picá, ni picá con el cuchillo. Mirá, Sol. Miren, chicas. Le metés ahí así. Traca, 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 traca. Ah, re fácil, claro. ¿Viste qué divino? Muy bien. Mi mami, mirá. Le mandás ahí. Vení, hacé algo, mon, chinita. Yo estoy acá acompañándote. ¿Qué querés que haga? Hacé algo, hermana. Vení, pésame el huevo, nena. Soy tu secretaria, pero decime qué hago. No se quieren arruinar las uñas. No podemos, dame el alcohol. Por mirá. No nos podemos. No, no. Bueno. Esto lo hacés así. ¿Viste qué divino lo que te enseñé con el tenedor? Muy bien, re fácil. Re fácil, divino, rápido. Porque esto vos tenés que mandarle... Ahí está, gracias. Re fácil, re fácil. Harina, un kilo de carne, que salen unas 70 empanadas. Sí. Con un kilo de harina y un kilo de carne, te juro. Le mandás seis huevos, seis huevos de estos así normales que compras en cualquier lado. Sí. No hace falta que sean de granja. ¿Qué hago? Yo piso los huevos mientras... Sí, que sean los huevos. Piso los huevos, bueno. Ya tenemos la masa que la dejaste descansar, que es un kilo de harina, un cuarto de grasa, vacuna. El juguito que te enseñé, te mandás adentro a hacer la masa. Y también me hubiera encantado hacer las masas, chicas. Pero bueno, acá yo no sé cómo es, porque esto es televisión, ¿verdad? Mujeres, es así. Pisando los huevos. En vivo. Meté ahí... ¡Vos, Ángela, te amo! Te, te, te amo. Escuchá, estoy nerviosa. Nunca estuve así en un rato. ¡Tenés un programa de cocina, bomba! ¡Ay, Dios! ¡Tenés un programa de cocina! ¡Vos podés creerlo, bomba! Ay, me encanta. Mañana cocinamos y ustedes me dicen... Yo les voy diciendo todos los días si quieren. Mañana... Yo les voy a decir, ¿qué tenemos en heladera hoy, chicas? A ver, veamos. Un ajito, un diente de ajo, una cebollita... Ahí, muy bien. Muy bien. Ahí, mijita, póngala. Así me decía mi mamá. ¡Pone ahí, chinita, el huevo! Ahí está. Dale, pica rápido el huevo. Todo el huevo, todo el huevo. Mira qué bien. Así me decía mi mamá, te juro. Dale, meten el huevo ahí. Ahí, dale, chinitilla. ¡Ah, chinitilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hacemos un guiso para que... Con lo que hay, con lo que hay. Mañana hago un guiso tremendo, Tucumano. Con lo que hay. Entonces, ya tenemos la pastita con el cominito, oficiante para todo. Por favor, necesitamos acá en el programa. Y... Para, no para de pedir... Ahora viene la armada, ¿no? Porque necesito para cocinar. Estamos bien igual, ¿eh? Voy a empezar... No, estamos tremendos, mi amor. Terraza, 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 mujeres. Por favor. Nunca sota. Me refiero a que vamos a tener un espacio de cocina, porque yo voy a hacer la cocina de este programa. ¡Ay! Esa. Y, entonces, voy a necesitar condimentos, chicos. Aceite, condimentos, harina, de todo. Voy a hacer pastas también. En un ratito, unos chasarines bárbaros. Yo me pongo esto. Viene la parte más importante, que es el arremado de la empanada. Vení a prenderme, mi amor, porque vos sos portente. ¿Qué hago yo? Vení a prenderme. Mirá. Entramos... Yo soy una chica de campo, una monteriza increíble. Acá me tengo... Esto, por eso a mí no me gustan los discos comprados, ¿no? Para nada. Sí. Esto ya tiene cebolla de verdeo, tiene el huevito, todo lo que te enseñé. La masa la tenés riquísima. Y ponemos una cucharadita y dentro esto no hace falta que yo te lo enseñe. Lo sabemos todas, chicas, las mujeres. Cerrás. No sé si voy a poder acá, Jesús. Vamos con el repugio. Más a comprar. Hagan la masa en la casa. Me van a mostrar todo eso. Bombá, fritas o al horno, ¿cómo es la real? Fritas, más ricas, fritas, más jugosas. Y entramos. Mirá, esta masa se está quebrando. No me va a salir mi repugio. Maravilloso. Es muy fácil, mirá. En el aire te lo hace, mirá. Apretá, apretá. No lo apoya, ¿no? Apoya la empanada en ningún lado. Apretá. Sí. Girás. Sí. Apretá, girás. No me... Este disco no, yo necesito mi masa. Un saludo a todas las manicuras que nos hacen las manos divinas. ¿Cómo? Claro. Ahí está. Mirá. Marcela y Lucy, que las amo. Y Fer, que lo amo. Mirá. Qué barro. Pero yo te amo. Te das cuenta. Agarrás la asadera, le mandás un poquito de harina, si querés, así con la manito nomás. Tenemos la asadera. O le mandás un poquito de aceitito. Pero como la masa, vos ya le pusiste grasa, no se te van a pegar. Y nunca las quieras sacar cuando están calientes, porque se te van a romper. Y la vas acomodando, pim, pim. Y tengo muchos modelos de repulgue. Si vos querés. Simulamos como que esto es una asadera. Y vamos colocando ahí. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, sacamos otra y la de Rosy no hace nada. Digamos, me deja... ¿Qué dices? Me deja a mí sola cocinando. Esa se toma el saldo de acá. Me está criticando a mí esta señora. La uña. No sé, Rosy. Estamos medio pinis, eh. Pero a mí me dijeron que me quede acá, querida. Que no me puedo. Aprenda, mire. No te puedo hablar nada. Bueno. Bomba, tenés que hacer la milanesa tucumana también. Con ajo y perejil. Todo vamos a hacer. Lo más rico, el sándwich de milanesa. ¿Cómo la milanesa? Cuando me manden los condimentos, se comuniquen con el canal. Para mí, los condimentos... Bomba, la milanesa tucumana es distinta. Claro. Pero, claro. Perejil, ajo y huevito. Sí. ¿Qué huevito? Sal, pimienta. Sí. Agarra los bifecitos, las canecitas, las nadalgas, lo que hayas comprado, lo que tengas ahí. Sí. Le mandas golpeteos para que te salgan bien tiernas. Le vas poniendo sal, pimentita, cada bifecitos. Un poquito de mostaza, ¿no? La cocina es amor. Un poquito de mostaza. Lleva tiempo. Yo le pongo un poco de mostaza. No, no, no. Eso ya es de chef. No. Esto acá hablamos casero, Rosy. ¿Y qué soy yo acá? ¿Ves? Mostaza no le pongas. Ponele amor. Ponele ajo y perejil. Escuchame. Pan rallado que te haya quedado. ¿Y con qué carne? ¿Con cuadrada? ¿Con bola de lomo? ¿Con qué? Viste que hoy en día está cara la carne. Y sí, por eso, pero yo ya sé. Sería la nalga lo más caro. No, el peseto es más caro. Sería lo... El peseto para... Yo compro la más barata. O sea, compro la más barata y la golpeo. Muy bien, muy bien. Eso es el barrio. Eso es el barrio. Me gusta. Ahí está. Entonces, apretas, 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 apretas. Y mirá qué fácil que es. Mirá, mi amor. Mirá. Apretas, 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 apretas. Y... Y seguís apretando y ya está. Y seguís apretando. Divina. Divina. Seguimos con la bomba armando las empanadas. ¡Nos vamos con Belu! ¡Vamos! ¡Bravo! Bueno, mujeres. Seguimos acá en Parque Chacabuco. Obviamente con toda la gente que se acercó. Y esta historia es muy linda. Ella es... Mirá, la vamos a presentar. Ella es Flor del Valle. Flor del Valle es de Salta. Les cuento un poquito tu historia. Es de Salta, de Iruya. Y bueno, vino acá porque... Para que su hijo pueda ir a asistir a la secundaria. Porque donde ella es, no había. Y bueno, acá están. Y se quedaron sin poder volver a Salta, ¿no? Contanos acá el micrófono, Flor. Estamos acá. Que no puedo ingresar a mi provincia. A ver a mi papá, que ya tiene 83 años. Y mi hermana. Lo extraño mucho. Bueno, quizás te estén viendo en este momento, Flor. Y lo que podés... Bueno, vos sos coplera, digamos. Hacés coplas. Sí, sí. Así que bueno, te vamos a pedir, por favor, Flor, que inicies tu música para mujeres. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Flor, te emocionaste, Flor. Ay, sí, por mi padre, que no lo voy a hacer mucho. Bueno, ¿cómo se llama tu papá? El Oterio sí llamo, papá. Bueno, le mandamos un beso grande. Muchas gracias, Flor, por acercarte. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Ahora, vamos con otra participante. Ingrid, vení, por favor. Acá tenés el micrófono. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vos estuviste antes, estás vestida de Frozen y ahora sos... Ingrid Andréa soy. ¿Vos la quieres a cantar? A ver si la conocen. ¿Cuál? Una que conozcamos todos, ¿eh? Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No te alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, un aplauso para ella. Muchas gracias. ¡Gracias, Nelu! Arde Parque Chacabuco. Le mandamos un beso grande a la señora Salteña, nuestra coplera, como dijo bien Teté. Sí. Y que estaba contando una problemática... Que con el tamborcito canta todo lo que le pasa a su lugar. Así que fantástica. Claro, y usó esa copla para cantarle a su papá, que lo extraña, quiere entrar a su provincia. Así que, bueno, esto está pasando a través de nuestro país, en distintas personas que se quieren movilizar de un lado a otro. Así que le mandamos un abrazo enorme a la gente de Parque Chacabuco. Bueno, seguimos buscando al próximo participante, al nuevo talento que se va a subir a la pista más linda de la tele, que es la del Cantando 2020. En un ratito esto va a seguir. Pero ahora, un consejito, porque sabemos que en estos tiempos la desinfección es muy importante para vos. Por eso, cuando realmente importa, podés confiar en Ayudín. Mirá. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Mujeres, lo que nos piden podemos, lo que nos piden podemos. Seguimos en Mujeres del 13 de septiembre, mes aniversario en Naldo. Y lo celebran a lo grande con grandes ofertas, grandes descuentos y, como siempre, con la mejor financiación. Esta semana encontrá una gran variedad de productos, hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito o débito. Entrá a naldo.com.ar o pasá por cualquiera de las 65 sucursales y aprovechá las ofertas. Seguilos en redes, arroba naldodigital y participá de los sorteos del mes aniversario. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, nos vamos con nuestro próximo participante. Hay un pequeño accidente doméstico en el estudio. Tiene 39 años. Es de Palermo. Trabaja como cantante y coach musical. Su ídolo es Elvis como tu pareja, tu marido de la televisión. Ay, mi marido de televisivo que Alba ama a Elvis. Le mando un beso a la pebueno. ¡Francisco Brunetta! ¡Hola! ¡Ay, pero qué falla! Nuestro otro Elvis. Divino. Hola, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Te vimos muy... Yo te vi muy nervioso. Te estuve bichando fuera de cámara. Estaba un poco ansioso. ¿Ahora estás mejor? Mucho mejor. Bueno. Muy contento. ¿Y con qué nos vas a deleitar? A mi manera. ¡Ay! A mi manera. Igual nos quedamos un poco calladas con la voz. Sí, sí. Con esa voz, ¿no? Una voz muy grave. A ver, decime algo romántico. Decinos algo lindo. Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! No, escúchame. Este es otro chanta, otro chanta que te habla así. Te pidió algo romántico, Ángela. Te pidió que le digas algo romántico. Claro, sí, pero con eso ya me conquistó. Ya quedó ahí. La quedó. A ver. Tu boca me mata y me seduce. ¡Ah! No lo puedo creer. Te estoy hablando en serio. Pará, pero la impone, la impuesta. Bueno, vamos a escucharte cantar a mi manera. Muchas gracias. Música maestro. Vamos. Vamos. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la vivía a mi manera. Crecí sin derrochar. A ver. Logré abrazar al mundo todo. Y más. Mil sueños más. Viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí. Hasta al azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Que pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Porque viví, siempre viví A mi manera Porque viví, siempre viví A mi manera Impresionante Después del corte, la devolución También nos dejaste a todas fritas Con esa voz, ya volvemos Bueno, seguimos en vivo En la pantalla del 13 Ahora con un consejito Y estamos de fiesta Por eso me puse esta ropa divina Pantén se reinventó con su nueva fórmula Con multivitaminas Nutre tu pelo para que crezca largo y fuerte Reinventate vos también Conseguir un pelo largo siempre ha sido una larga historia Hasta ahora Toda la línea de Pantén ahora reinventada Su nueva fórmula multivitaminas Nutre tu pelo para que crezca largo y fuerte hasta las puntas Nuevo Pantén multivitaminas Y vamos con la devolución para Francisco, Roxy Solita Fran, la verdad Tenés una escuela de música Comentábamos recién, ¿no? Sí, exacto Una tuve que cerrarla Por la situación Sigo con la otra ahí peleando Fuerza, porque tenés una voz maravillosa Y una interpretación con una garra Que ¡guau! ¿No? Sí, totalmente La verdad que maravillosa tu voz Sí, se nota que sos un coach Así que sos un profesional De toda la música Muchas gracias Para mí sos un... Dos mil ¡Epa, epa! Francisco, dos mil No, es que es verdad ¡Punto! Ah, ya tiró tres cifras, tiró los números Bueno, Francisco, la verdad Sos un excelente cantante, artista Lo diste todo Quiero que sigas enseñando Porque si vas a enseñar lo que sos vos Es maravilloso Muchas gracias Francisco, yo te felicito Porque aparte hiciste una versión tuya De un tema que es súper conocido Con variaciones Gracias Tuviste bárbaro Muy bien Felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Gracias chicos Un aplauso Para Francisco Y tenemos la definición En un ratito nada más De ir jurado Con todos los participantes De hoy que tenían razón Son uno mejor que el otro La verdad Todos súper virtuosos Súper talentosos Así que una maravilla el concurso Hoy ¿Qué hacemos ahora? Tete Bueno, voy a hablar de algo muy bueno Que es Silkei Claro que sí Porque llegó el glamour en tu pelo Con la colección Susana Jiménez De Key Color De Key Color Clásica De Key Color Clásica Master Collection Con lanolina y aceite de argán 10 nuevos colores En 4 gamas de tonos Enamorate de estos colores Fabulosos De Silkei Mundial El kit viene con doble tratamiento Dando a tu pelo Nutrición, brillo, suavidad Y color duradero Mirá Key Color Clásica Master Collection Colección Susana Jiménez Enamorate de estos colores Fabulosos De Silkei Mundial Ya está la definición ¿Quién elegirá el jurado? Será Ángela Navarro Será Juan Alfredo González El Chinito Será Florencia Lemus O será Francisco Brunetta Cuatro historias Cuatro sueños Cuatro personas Maravillosamente talentosas Que han pasado por esta pista Y vamos a ver Ay, ay, ay Qué decisión del jurado Muy difícil La verdad que muy difícil Como seguro en casa La verdad chicos Muchísimas gracias Mi voto es para Ángela Bien Para Ángela Ángela Muy bien Vamos Ángela Vamos Jomba No hace falta que le digamos Que son maravillosos Todos A mí me encantaron todos Pero hay que elegir uno siempre Desgraciadamente Voy a elegir a ella A la uno Ángela Con esas canciones De Valeria Lynch Que no Através a todas Bueno Estuvo muy difícil hoy La verdad que Gracias a la producción Que nos trajo Un talento impresionante Esta tarde Seguramente la gente en casa Está feliz Yo elegiría todos Pero hoy me voy a Inclinar por el chinito Esta El chinito Otra Bueno Y viendo la calidad De todos Hoy vamos a imponer Empate El chinito Dos ganadores Era un día para empate Era un día para empate Era un día para empate Para Sí Uno y dos Empataron Los dos pasan Los dos pasan Claro Mira ahí Ahí está Bueno Ángela Felicitaciones Felicidades ¿Cómo están? ¿Cómo les cayó? Fue raro Fue raro Pero estoy muy contenta La verdad que Son todos muy talentosos Así que estoy súper contenta De poder compartir esto Con él también Chinito Les tocó una ronda Complicada La verdad que sí Grandes talentos Los chicos Grandes talentos Y Para mí es Un sueño De nuevo Y compartir con ellos Hoy de nuevo acá Con el jurado Con todos ustedes Para mí Es una gran idea Muy bien Gracias Y que puedas seguir Con tu escuela Con tu arte Muchas gracias Bueno Flopi tesouro En minutos En esta pista Canta en vivo Sí Puedo mandar un beso Para Mafalda Para Kino Gracias Para el mejor Para el más simple Para el más sensible Gracias Genio 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 Kino Gracias Totalmente Bueno le agradecemos A ver lo que vino Pará Le tenemos que agradecer A Casa Estela Maris Por la ambientación De nuestras plantas En el decorado Que están en Tigre Y ahora también Por delivery Excelente Ahora sí Presentamos A esta bomba Que canta Su hit Que es Ojo por ojo Es una bota Que no se pueden creer Flopi tesouro Flopi Hola Buenas tardes Hola Hola Un placer estar acompañándolas Y cantando Ojo por ojo Debut televisivo Si bien en el cantando La canto siempre Pero acá Con mujeres empoderadas A cantar ojo por ojo Buenísimo Vamos Vamos Espero que lo dices Música Adiós Adiós Música Pobre de vos Cuando veas que no hay otra como yo Cuando sepas que ya otro me besó Y lo hice con más ganas Que lo hacía con vos Bebé Ojo por ojo Diente por diente Ahora sabrás cómo se siente Cuando miente Ojo por ojo Diente por diente Seré tu karma Cuando otro a mí me tiente Ojo por ojo Diente por diente Ahora sabrás cómo se siente Cuando miente Ojo por ojo Diente por diente Seré tu karma Cuando otro a mí me tiente Sabes Era mi favorito Ahora vas para el olvido Por ti tuve el gona perdido Si acaso perdí Tu rodeo para el recuerdo Yo ya tengo mi reino No necesito un príncipe Para cumplir mis deseos Con esa no te veo Sé que andas preguntando Baby Peso tiene tiempo Ojo por ojo Diente por diente Ahora sabrás cómo se siente Cuando miente Ojo por ojo Diente por diente Seré tu karma Cuando otro a mí me tiente Ojo por ojo Diente por diente Ahora sabrás cómo se siente Cuando miente Ojo por ojo Diente por diente Seré tu karma Cuando otro a mí me tiente ¡Bravo! 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 Un aplauso para Agradecida y feliz a la gente Ya más de 300.000 reproducciones En muy poquita ¡Qué buena! ¡Muy bien, Floppy! ¡Buenas citaciones! ¡Gracias! ¡Gracias, linda! ¡Bravo, Floppy! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, chicas, a todas! Y nosotras la despedimos hasta mañana ¡Chau, chau, chau! Los que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Los que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos